Amigo, amigo, hoy quiero dedicarte a este bar, porque eres amigo, amigo y mi alegría y mi dolor. Amigo que conoces, toito mis sueños, toito mis ansias, amigo viejo amigo, amigo sin distancias, amigo irreemplazable, amigo de verdad. Amigo en mi bohemia, amigo en mi tristeza, amigo con franqueza, amigo en alegría. Amigo que conoces, mis amores perdidos, tú eres como un libro donde guardo mi historia. Amigo en mi bohemia, amigo en mi bohemia, amigo en mi tristeza, amigo con franqueza, amigo en alegría. Amigo que conoces, mis amores perdidos, tú eres como un libro donde guardo mi historia. Así menores, traduzcan. ¡Eso es! ¡ZIver CENTRO, señores! ¡Es viva! ¿Qué que vean? ¿Con Colombia? ¡Otrita! comer antes y ahora ¿te acuerdas? en el vinca amigo disculpe la voz no canto ni toco guitarra amigo cuento amigo hoy quiero dedicarte este bar porque eres amigo amigo es mi alegría y mi dolor amigo es mi dolor no sé estoy con mis sueños estoy con mis ansias amigo viejo amigo amigo sin distancias amigo irreemplazable amigo de verdad amigo en mi bohemia amigo en mi tristeza amigo con franqueza amigo en mi alegría amigo que conoces amigo que conoces mis amores perdidos tú eres como un libro donde guardo mi historia amigo 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 ¡No, no, señores! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ese no es mi nota, por si acaso! ¡Ese no es mi nota! ¡Mi nota es! ¡Mi nota es! Sí, sabemos, sabemos. Pero no puedo, pues. Ya tú sabes. Sabemos, ya he dicho. ¡No es mi nada! ¿Se ven, hermano? ¡Cofre! ¿Ya quisiste? ¡Ya quisiste! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Nos hermanitos! ¡Nos hermanos! ¡Nos hermanos! ¡Nos hermanos! ¡Nos hermanos! ¡Al golpe! Para mi maestro guía, don Wendo Salgado, gracias por su amistad, por ese honor de conocerlo. Y, pues, estoy muy agradecido también porque... Don Wendor me recibió en la guitarra y de verdad que me enseñó un montón, yo aprendí de él, él siempre abierto a todos, un maestro, siempre dio cátedra, por eso que de ahí creo que viene la palabra de cátedra, catedral y otras cosas más. Bueno, bueno. Recordando tu santa en mi memoria y deseándote mucha felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué chiquito, no? levántate y escucha con emoción sincera las notas que hoy te canto con todo el corazón pues todos recordamos la hora placentera nos trae regocijo y llena de emoción la luna en el espacio se detiene escucharnos y el rumor del tiempo nos oye amazonar la noche se ha sumido en misteriosa calma mientras que tus amigos te van a saludar la noche se ha sumido en misteriosa calma mientras que tus amigos te van a saludar feliz día salgado y que dios te bendiga de golpe de aventura te debe felicidad que te ilumine y guíe por la senda florida de la buena aventura y la prosperidad feliz año salgado mucha felicidad a saludar y la esperanza y la prosperidad ¡No me empate! ¡Yo no estoy en la primera niña! ¡Estás hablando latino ahora! Se quedé acordando de cuando era por ahí ¡No odias! 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 levántate y escucha con emoción sincera las notas que hoy te canto con todo el corazón pues todos recordamos la hora placentera nos trae negocijo y llena de emoción La luna en el espacio se detiene a escucharnos y el rumor del viento no se oye más sonar La noche se ha subido en misteriosa calma mientras que tus amigos te van a saludar La noche se ha subido en misteriosa calma mientras que tus amigos te van a saludar Feliz día salgado y que Dios te bendiga de gol de aventura tener felicidad Que te iluminé y guíe por la senda florida de la buena aventura y la prosperidad Feliz año salgado Y que la sigas pasando bien bacán con todos los envíos que estamos acá Mucha felicidad Le traje una serenata también Está bien, está bien Vamos Lili Gracias 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 ¡Vamos Lili! Noche de serenata, en el sal, por el terro se da, una mosca carina cual, un servidor de plata, en el hondo silencio, brota sentimental, nos habla de misterio, en la noche callada, nos revela el secreto de los sueños, de amor, donde surgir leyendas de los cuentos de hadas, donde hay pajes, poetas y princesas de flor. ¡Viva! ¡Adiós! ¡Dios! Fragancia de jazmines, noches de serenata La que se desliza por entre el rosedal Una voz cantarina cual, su impito de plata En el hondo silencio brota sentimental No sabemos de Dios en la noche callada No recuerda el secreto de los sueños de amor Donde se oye leyenda de los cuentos de hadas Donde hay paches, poetas y princesas de amor Vamos a la aventura por las rutas azules Que la voz cantarina nos invita a cruzar La luna nos sorprende amorosa en sus cunes Y no se avala en silencio la música lunar Y no se avala en silencio la música Y no se avala en silencio la música Que mezcla su fragancia con la magia lunar Ven pronto buen dorsal y gato Así la jambe en el cielo Que mezcla su fragancia con la magia lunar Así la jambe en silencio la música Bravo Cantar en la guía, se sale capital, ven pronto príncipe tron, hacia el azul del cielo, donde se suplagancia con la magia lunar, ven pronto príncipe tron, a los asquileros, se reengan su flagancia a la magia. Luna, la magia. ¡Bien! 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 Para ti, a lo que me dé la bolsilla. ¡Vamos, vamos! A ver... La sombra de la noche se agiganta, y un silencio majestuoso, el rey de en toda la ciudad. Y avanza lentamente la fe mía, a dar una serenata, en un barrio popular. Buena, buena. Ya se oye, por doler de la guitarra, y un armonioso precoz, con una santa para cantar. ¡Bien! Las voces impregnadas de la guitarra, hacen hoy libros bordes de esta canción sin igual. queCHING tiene otra manera directa. ¡Vamos, solda! mi corazón, serenata, serenata, que te hablará en nuestra rostra, en esta noche de plata, que junto con mi corazón, en esta noche de plata, cuando a sol estar en tu balcón. ¿Qué sonido? ¡Qué ronco! ¡iva el Monsa, Cadí! ¡Ahí está! ¡iva el Monsa, Cadí! ¡Lomcaste! ¿Estás con salva? ¡Me enseñé! A ver, ¿qué estáis? ¡Ya brother! ¡Ay, qué leído! ¡Ya ves, la puesta es destruida, ¿verdad? ¡Joder! ¡Me comete! Ya. ¡Para no defenderme esto! Serenata, serenata, es de ahí como hoy a tu puerta En esta noche de plata junto con mi corazón Serenata, 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 que te hablará de nuestra misión En esta noche de plata cuando asumes al balcón En esta noche de plata junto con mi corazón Mi corazón En esta noche de plata junto con mi corazón Te ha venido a saludar Hoy porque en el cielo los ángeles cantan Que el creador te envía su bendición Y la hermosa luna plateada y divina Tu morada ilumina por ser tu natal Y la hermosa luna plateada y divina Tu morada ilumina por ser tu natal Por eso, bueno, yo quisiera que solo vos me escuches esta serenata Que está dedicada con todo cariño para ti nomás Y en ella espero que reciba todo el cariño dealerloche cuadro Juanito Omolí Esa es macabre Juanito Chamarca te aprecia mucho Y te sabe estimar Amigas, ganas, ganas, ganas Muchas gracias por doute tapegeур Ramón, este debate Yis Students 자 y chives American and Después Ada ¡Otra vez! Hoy porque en el cielo los ángeles cargan y el creador te envían su bendición. Y la hermosa luna, plateada y divina, tu morada ilumina por ser tu natal. Y la hermosa luna, plateada y divina, tu morada ilumina por ser tu natal. Por eso, bueno, yo quisiera que solo me escuches esta serenata que está delitada con todo cariño para ti nomás. Y espero que te agresivas todo el respeto de tus amistades que te aprecian mucho y te saben de ti más. ¡Eso! ¡Eso! Por eso, bueno, yo deseo que solo me escuches esta serenata que está delitada con todo cariño para ti nomás. Y espero que te agresivas todo el respeto de Juanito Schafer que te aprecia mucho y te sabes de ti más. ¡Conocha! ¡Buenas! ¡Buenas, Juan! ¡Buenas, Juan! ¡Buenas, Juanito! ¡Está bien, está bien! ¡Buenos acerrón, señor Chaya! ¡Vamos, Vita, vamos! ¡Salud! ¿Saben quién soy? En el cielo favorecido, entro el mar y yo me cojo y en el infierno paying los fríos. ¡DÉGENME! ¡Buenas,ographic! Muy bien Lalito, juez de aguas ¡Que bonito! ¡En el infierno! ¡En el infierno siempre frío, siempre frío! Siempre frío, aquí vivía Siento a la gente El ángel tutelado de mis amores La oración de la mezcla y y y y y La oración de la besos covedores Ella a mis versos prometida en su vida Que será su gran día que venida Al descubrir el alma Toque el flore Bajo ese limonero sin perdones Nos despedimos para siempre un día Bajo ese limonero sin perdones Nos despedimos para siempre un día Bien marcado el silencio Bien marcado el silencio ¡Así! 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 ¡Qué buena! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Ese silencio está listo! ¡Qué buena introducción, compañero! ¡Han pasado los años! Ya son tantos Ya nadie viene al resto Tarda alba Desde que ella se fue Quedó desierto Un cementerio cerca El jardín está por hablar ¡Oiga! Y en las tardes Cuando el día muere El alma brilla Por su ausencia llora Y en las tardes Cuando el día muere El alma brilla Por su ausencia No le digas el mundo Yo ¡No le digas el mundo! Jo